Y sigue creciendo, da igual la putada, otoño, invierno, verano, en restante calor, consecuente, perderte o llamarte. Y siguen creciendo las ganas de amarte, y ya no recuerdo el momento del crash, cuando mi corazón dijo no puedo más. Prefiero marcharme, prefiero mudar, y siguen creciendo y no quiero escapar. Y vuelves a ser espera y compás, resquicio del ser, que intenta tentar, que no puede ser, que te quiere amar, una y otra vez te vuelvo a llamar. Y te vas, y vuelves, y creo superar aquello que fue tortura y zigzag. Eso que a pesar de no poder más, se vuelve a torcer, se vuelve a postrar, en esos tus pies de mundo y cantar. Y te digo ven, y vienes sin más, entonces empiezas a disimular, te cortas, te vas, te pierdes sin más, y otra vez estás, de nuevo, otra vez, obligando a ser, de cero a empezar. Y te digo ven, y entonces te vas, y vuelves a ser el camino al andar. Si te digo ven, de nuevo te irás, anda y que te den, es desesperar. No entiendes, no ves, no quieres pensar que estoy a tus pies y muero al soñar.